Soy Víctor Delgado Aiza, productor de semillas de arroz de la región Chorotega en Nicoya, Guanacaste. He visto con preocupación la ruta del arroz presentada por el gobierno como alternativa a la actividad arrofera en este país. Definitivamente no le encuentro pies ni cabeza a esta ruta. Creo que en definitiva es el primer paso a una debacle en la actividad porque la verdad bajo esas condiciones no podemos seguir produciendo. Necesitamos un precio atractivo que sea acorde con los costos de producción para poder seguir manteniéndonos en la actividad. Señores agricultores en general, somos los primeros que si no tenemos alternativa de producción, somos los primeros en la caída. Sigue caña, sigue leche, sigue todo lo que es agricultura en este país. La verdad no entiendo qué pretende el gobierno. Mi nombre es Wendy Vargas, soy productora agrícola de arroz. Soy agricultora de la zona del Pacífico Central. Hoy inicio mis labores con una enorme incertidumbre después de los anuncios que se dieron ayer por parte de nuestro señor presidente. Debo dirigirme a la comunidad nacional para tratar de hacer un poquito de conciencia. La intención de hoy es que en un periodo muy pequeño pueda hacer llegar ese sentimiento que tenemos los arroceros respecto a nuestra actividad, a la enorme incertidumbre en la que nos encontramos por las medidas que se están tomando y que tendrán un impacto significativo sobre los agricultores nacionales. Entonces, estamos por perder la industria arrocero nacional. No tendremos este medio para seguir trabajando, del cual dependen muchísimas familias, además de la mía. El sector arrocero genera 33 mil empleos que perderemos en Costa Rica y pasarán a ser empleos de otros países, sobre todo suramericanos que serán los que nos provean el arroz a nivel nacional. Ya no tendremos el arroz tico aquí en nuestra mesa, lamentablemente. Se nos está dando como alternativa a los productores el entregar el arroz al programa institucional, al programa de abastecimiento institucional, perdón, el PAI. Yo personalmente creo que este sí es una herramienta muy valiosa para los agricultores y productores pecuarios del país, porque ha significado una defensa, una posibilidad de accesar a un mercado seguro, de poder comercializar directamente, sin intermediarios, su producción, de tener un precio justo por su trabajo, por su producto. Pero lamentablemente no lo veo como una alternativa para los arroceros. ¿Y por qué? Bueno, muy simple, el mercado de abastecimiento institucional es un mercado pequeñito y la producción arrocera nacional es una producción a gran escala, bueno, relativamente a gran escala. El programa de abastecimiento cubriría un volumen muy pequeño de la producción nacional y entonces tenemos que hacernos la pregunta qué va a pasar con el resto de los agricultores, con su producción. Además, sabemos que hay enormes limitaciones en cuanto a infraestructura de parte del MAC, ¿verdad? Ya lamentablemente este país hace muchos años tenía una infraestructura sumamente robusta, ¿verdad? Para atender los requerimientos de los agricultores. Estamos aquí en nuestra oficina, cultivo de arroz, revisando que todo funcione bien y a la vez muy preocupados por el anuncio que nos hizo el gobierno ayer en cuanto a la reducción de aranceles en el cultivo del arroz. Esto prácticamente es el cierre de esta actividad que tanto le ha dejado al país. ¿Cómo es posible que se ceñan tanto en contra de la producción arrocera, sabiendo todos los beneficios que nos ha dado, sabiendo que la mayoría de nuestros hijos han sido profesionales por esta actividad y a hoy prácticamente nos están descartando? No es el único cultivo que tiene aranceles. El sector porcino tiene aranceles. El sector azucarero tiene aranceles. Y aranceles más altos del 35%. El sector hortícola, el sector avícola, todos tienen aranceles. ¿Y por qué se ceñen tanto con el arroz? Es inexplicable. ¿Será que el arroz es el culpable de todo el entorno mundial y de los altos costos que tenemos en este país? ¿Por qué es sólo con el arroz? No es posible.